¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente de regreso ya con todos los detalles del pronóstico del tiempo. En la imagen de satélite se observa cielo con ausencia de nubosidad hacia la parte norte y noroeste del país. Inclusive también escasa nubosidad para el noreste, donde está afectando un sistema frontal el día de hoy con un descenso en las temperaturas hacia Nuevo León. También ligeramente en Tamaulipas y en Coahuila afectando con un descenso en las temperaturas. Hacia la parte centro y occidente del país lluvias en forma ocasional, pero especialmente en zonas montañosas no hay mucho que destacar. Mientras que en el oriente un incremento en la nubosidad esperando cielo medio nublado para el día de hoy. También con lluvia ocasional asociado a este frente frío y también a la humedad que ingresa desde el océano pacífico afectando con algunas áreas de lluvia. Por lo pronto para el día de hoy también en la Ciudad de México esperamos lluvia en forma ocasional, pero de preferencia durante la noche. La máxima será de 20 grados centígrados, lunes, martes y miércoles las temperaturas oscilando entre los 21 y 22 y las mínimas entre los 6 y 7. Se mantiene muy frío para esta semana allá en México más que nada durante las mañanas. Como le comentaba ya en Monterrey la mínima de 6 el día de hoy, se sintió muy frío por la mañana. La máxima será de 18 grados centígrados, cielo desoleado a medio nublado. El lunes 10 con 16, los valores martes y miércoles incrementa también la nubosidad. Sin embargo las temperaturas ya no son tan frías, solamente ligeramente frescas o ligeramente frías durante la mañana oscilando entre los 12 y 13. Y las máximas entre los 20 y 21 grados centígrados, esto es allá en Monterrey. Mientras tanto en Guadalajara el día de hoy también no descartamos la probabilidad de lluvia en forma ocasional. La temperatura será de 25 grados centígrados para hoy. Los siguientes días continúan estas mismas condiciones de cielo ya con escasa nubosidad, pero se descarta la probabilidad de precipitación y las máximas temperaturas oscilando entre los 24 y 25 grados centígrados. Mientras tanto allá en Oaxaca, en Cuernavaca los valores muy estables y cálidos alcanzando 28 y 30 para el día de hoy. Inclusive para las playas de Huatulco y Acapulco los valores entre los 29 y 30 también con mínimas entre los 21 y 22 grados centígrados. En Colima 28 con cielo medio nublado, 30 para Cihuatanejo. Querétaro y Tlaxcala también con condiciones de cielo medio nublado y las temperaturas entre los 22 y 23 grados centígrados. Asimismo para Morelia, pero ahí no se descarta la probabilidad de lluvia para el día de hoy, también para que lo vaya considerando en sus planes. En los Moches, Culacán y Mazatlán, cielo de medio nublado parcialmente soleado. Las temperaturas oscilando las máximas entre los 21 y 25 grados centígrados. 18 para Ciudad Obregón, 20 para Hermosillo, 14 para Mexicali. En La Paz y Los Cabos oscilando entre los 24 y 26.